Ante la Serena para el día lunes ya en focalizarse en un partido que también es clave porque de ganar pasan a su rival como va a ser el caso de San Felipe en la tarde. Sí, sí, sabemos que estamos en un punto en San Felipe, es un partido importante, clave como decís vos y bueno, trataremos de prepararnos bien para llegar al lunes de la mejor forma y poder ganar el partido. Imagino que una semana diferente con tres partidos ganados consecutivamente, pocos había visto en esta campaña. Sí, sí, nos ha costado sobre todo visitante, ahora tenemos una racha de tres partidos que venimos ganando y esperemos seguir de visitante sobre todo, así que contra San Felipe va a ser un partido clave. Ojalá podamos seguir consiguiendo resultados positivos y que San Luis se siga cayendo, esa es la idea. Nosotros pensamos en nosotros, partido tras partido y bueno, ojalá podamos mantener este ritmo que lo venimos haciendo muy bien. ¿Cómo te has sentido jugando al lado de Ezequiel Miralles y de Ciclista en canino en ofensiva? Si bien tú un poco más retrasado, pero también colaborando en ofensiva. Sí, no, bien, bien. Son jugadores muy importantes, de mucha calidad y bueno, hay que aprovecharlos al máximo. Yo tratando, arrancando un poquito más detrás, pero siempre tratando de llegar al área rival, que es lo que me caracteriza a mí. Así que ojalá sigamos así, estamos bien, al equipo se lo ve bien, se lo ve sólido, lo importante es que no nos están haciendo goles, que estamos manteniendo el cero y bueno, ojalá podamos seguir así contra San Felipe, que va a ser un partido muy duro, podamos mantener el cero y tratar de, de las oportunidades que tengamos, tratar de meter alguna, ¿no? Un partido trascendental con San Felipe, ustedes sabiendo que si ganan, quedan en segunda posición, además de teniendo en cuenta que la próxima fecha ustedes estén libres. Sí, sí, eso va a ser importante porque vamos a quedar libres después, así que bueno, es muy importante que podamos ganar, así que para estar más tranquilos después cuando quedamos libres y meterle un poquito de presión a San Luis también, así que ojalá Dios quiera, nos salga un buen partido, trataremos de hacer una semana como la venimos haciendo, anda de la mejor manera y bueno, ahora vamos a recuperar también a algunos lesionados que tenemos, que son jugadores importantes y tratar de ir a buscar los tres puntos allá. ¿Le significa para ustedes cerrar la fecha el día lunes teniendo en cuenta que San Luis juega el fin de semana, es algo de presión para ustedes dentro del plantel? No, no, hoy nos toca cerrar la fecha nosotros, pero nosotros tenemos que pensar, obviamente vamos a ver los resultados de antemano, pero nosotros nos enfocamos nosotros en seguir por el mismo camino que...